Presentó Ombudsman de Chihuahua, informe sobre noticiero ante asamblea en España. Emitió CNDH, informe especial sobre condiciones de hijas e hijos de mujeres en prisión. Creó Poder Judicial de Lima tres salas para atender adultos mayores. Esto es DH Web Noticias, quédese con nosotros. Les saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y vamos con la información. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua presentó el 24 de noviembre un panorama de impacto sobre el noticiero DH Web Noticias en la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman que se realizó en España con la participación de defensores del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de 20 países iberoamericanos. Armendariz González, quien es coordinador de la Región América del Norte de Confío, explicó a detalle el funcionamiento y el impacto del informativo derecho humanista, el cual busca divulgar las actividades de las instituciones defensoras y de la sociedad civil para abonar a una sociedad más informada en materia de derechos humanos. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CNDH emitió un informe especial sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana. En los resultados de los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria se ha señalado la carencia de condiciones óptimas para la atención de estas niñas y niños, por lo que es necesario atender en forma integral los derechos humanos de las mujeres en reclusión y de manera especial los de sus hijas e hijos que viven con ellas. Además, la CNDH demandó que haya un programa nacional donde exista una planeación presupuestal multianual para contar con instalaciones exclusivas para mujeres. Mínimo un centro por entidad federativa con espacios adecuados a sus necesidades de género que se implementen las medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres. La Defensoría del Pueblo de Lima saludó la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de reubicar diferentes salas laborales de las Cortes Superiores. Entre ellas destaca la creación de la octava, novena y décima sala laboral permanente en la Corte Superior de Lima que atenderá especialmente casos de adultos mayores. Debido a continuas quejas recibidas en la Defensoría con respecto a la lentitud procesal de la quinta y sexta sala laboral de Lima, se realizó una supervisión. En ella advirtieron una carga procesal que no era agitativa y no cumplía con los estándares anuales por especialidad de los órganos jurisdiccionales en las sedes de la Corte Superior de Justicia. También verificaron que el 85% de los procesos judiciales de dichas salas son presentados por personas adultos mayores. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realizará una serie de actividades culturales y de prevención en materia de salud y de seguridad vial en el marco de las celebraciones por el 25 aniversario de su puesta en funcionamiento. La agenda comenzará el próximo 1 de diciembre con un acto institucional que se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, donde expondrán el reconocido catedrático Andrés Gil Domínguez y el presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Carlos Constella, presentados por el presidente de la Asociación de Defensores de la República Argentina, Alejandro Amor. En la ceremonia, que se realizará a las 10 horas, también recibirán un reconocimiento los ex defensores del Pueblo Santafecinos, Norberto Nicotra, María Angélica Gastaldi y Carlos Bermúdez, así como familiares de Edgardo Vistoletti. Lo mismo sucederá con el personal que está en la institución desde hace 25 años. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Recuerde que este 25 de noviembre se comienzan con los 16 días de activismo para combatir la violencia en contra de las mujeres. Esto es DHWeb Noticias, hasta luego.